Bienvenidos a Tole con el dedo, el late night que por fin ya va en las noches y que está más atrevido que nunca. Y si no me cree, busque la edición del día de ayer. ¿Pues qué pasó? ¿Ayer o qué? Hablamos de pólipos y colonoscopías, para que vean que sí se pone atrevido. ¿Los pólipos? ¿De quién? No les voy a decir de quién. En fin, bienvenidos también a la fecha FIFA, ya cuando se estaba poniendo buena la liga. Sí, oye, por fin ya. Para todos, menos para los Pumas y para Miami. Porque a Miami le ha ido muy mal. Ah, esos qué, esos qué. Ya cuando a la gente se le había olvidado al fin el fracaso en la Leaks Cup de los equipos mexicanos. ¿De qué hablas? Iban a los estadios a echarse unas chelas y ver si les tocaba salir en la Kiss Cam. Vean. Vean nomás qué cosa más bonita. Sales ahí, pues ni modo de decir que no, ¿verdad? Ah, no. Vean nada más. Pero siga usted viendo. Híjole. Híjole. Otro. Pero siga usted viendo. ¡Órale! ¿Por qué no? Sí, pensé que iba a decir que no, ¿eh? Pero, y regresamos con los primeros y que, que, que... ¡Ah! Regresó el que estaba ausente. No es cierto. ¡No! Cínicos descarados, ni hablar. Hay ocasiones en las que te conviertes en hermano de saliva y de otras cosas, dicen, de alguien más. En fin, que ya hay fecha FIFA y es una oportunidad para reflexionar sobre los largos viajes que tienen que hacer ciertos jugadores para unirse a la selección. Pobrecitos, pobrecitos, vivís en un country. Ahí tienen a Luis Chávez, que viene desde Moscú. ¿Y para jugar así de feo? Imagínate. Orbelín Pineda, desde Atenas. Bueno. Julián Quiñones, desde Arabia Saudita. ¡Órale! ¡Sí está lejos! O Diego Lainez, desde lo profundo de la banca de tigres. ¡No! ¡Sí está lejos! ¡Sí está lejos! El asunto es, en esos viajes tan largos, ¿qué harán los jugadores? ¿Aprovecharán para tomar algún curso para mejorar su ajedrez o su trigonometría? ¿O jugarán en el avión, tal como lo hacen Fernando Alonso y George Russell, los pilotos de carreras, que ellos no sacan ni el Nintendo, ni el Uno. ¿Entonces qué sacan? Ellos sacan el Mini Ping Pong. A ver. ¡Ay, qué profesionales! Además, hecho con madera cara, ¿eh? Sí, sí. Se ve que vuelo privado. Es madera de roble. Muy bien. No sé si el roble sea caro, pero bueno. Roble blanco. Luego de una exhaustiva investigación realizada por el equipo editorial de Atole con el Dedo, llegamos a la conclusión de que la mayoría de los jugadores más bien se la pasa escuchando música durante su trayecto. Y es por eso que aquí les vamos a mostrar algunos playlists que les recomendamos a los jugadores porque somos buena onda. Número uno, un clásico, el playlist de cumbias de microbusero. Oye, trae la de llorar. Ah, está bueno, ¿eh? Y en Espinas el Rosal. Eso, eso. ¿Tiene Espinas el Rosal? No. Suba de lugares. Hay quien asegura que si pones este playlist en las bocinas del avión, desciende de inmediato y agarra toda la avenida del Peñón de los Baños. ¿Cómo de que no? Número dos. Canciones de señoras para limpiar. Es el que pongo yo todos los cines de semana. Y es que... Eso. La gata bajo la lluvia, ¿no? Eso está bueno. Escuchando este playlist... Es el playlist favorito de Cuervo. ...quien se ha puesto a trapear en un viaje a Las Vegas. Y por último, un playlist que promete poner a bailar a todo el mundo en el avión. Pon dos sillas y acuesta el niño. ¡Ájale! Porque aquí está este playlist. Incluso hay quien dice... ¡Váyla, devolveré! Que hay niños que han sido hechos con este playlist. ¿Ah, sí? Ah, sí. El Jimmy nos puede platicar. La de muchacha triste. No, muchacha triste. Muy bien. Bueno, amigos seleccionados. Ahí tienes las opciones para no venir aburrido en el trayecto o en el avión para jugar con la selección. Y ahora los invitamos a contestar la pregunta del día de hoy en el fútbol mexicano. ¿Quién merece un homenaje? Aquí arrancamos. ¡A tole con el dedo! ¡Yeah! ¡A tole con el dedo! ¡Ay, tamales! ¡Buenos, niños! ¡Tamales! ¡Talientitos! Mi bandera atolera. El día de hoy le vamos a preguntar a los atoleros de México. ¿Quién merece en el fútbol mexicano un homenaje? Vamos a ver qué nos respondieron. Yo creo que sí, Hugo Sánchez. Ochoa, sin duda, la verdad. A Henry Martín. Yo diría que los Ficolín. Es porque a pesar de que sí es muy reconocido y demás, sí necesita otro impulso en un partido o no sé, ahí un evento. Es un portero que desde hace años ha estado presente en la selección mexicana y su trayectoria es innegable. Porque a pesar del mal momento que está viviendo la América, es el goleador de la liga. Está entre los primeros y pues merece tener un homenaje. Porque aunque son partes fundamentales y que les han dado mucho en Pumas, creo que de pronto no se fueron de la mejor manera. ¿Es que la gente le responde al macho como debe? Debería, ¿no? ¿Qué le dices a toda la bandera que le tira a Ochoa? Hay para ambos lados. Es un gran portero, pero también ha tenido malas actuaciones tanto en selección como en equipo. ¿Estás diciendo que la Rebel es una hipócrita con sus leyendas? No, no, no. No, creo que la Rebel sí le dio la despedida que quiso, pero la directeó no. Ahí está. Los Ficolín tienen que ser homenajeados por la directiva de Pumas. Y bueno, en el lugar de uno de los mejores hombres que ha tocado la dirección técnica allá en el huracán, vamos a terminar este atolómetro. Lo queremos mucho, profe. También tiene que ser usted homenajeado. Muy buenas noches. Bienvenidos a Tole con el dedo. ¡Vean! Que se escuche ese ánimo. Exacto. Hoy vamos a hablar no solamente de la selección, hoy vamos a hablar de diversos deportes, pero antes voy a presentar a mis compañeros César Cuervi. ¿Cómo estás? Oye, qué tremenda cromada de Jordán al profe Chirinos. ¿Y no está aquí? ¿No se va a enterar? Ahora que Chiri vea este programa, va a estar muy molesto. Nunca se lo pierde. Muy molesto. Elba Jiménez, ¿cómo estás? Te veo ya lista para la NFL. Contenta, contenta. Evidentemente el kick-up de la NFL que soy, y además tenemos partido mañana, y además tenemos partidos el domingo, y además el lunes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No, pero es que eso es en marzo, el año nuevo realmente es en marzo. Sí, con Mariano no te metas. Para que quede claro a qué equipo le va Elvita Jiménez. Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué pasa, Pauis? Mi querido César Cuervo, elba, un gusto estar aquí en Atole con el dedo. Pues tenemos que platicar de muchas cosas, de lo de César Montes también, que se fue a Rusia. Bueno, está a punto de irse a Rusia, así que vamos a ver qué tanto le funciona o no el cambio a este defensa mexicano. Exactamente, y vamos a entrar ya en la plática. Es momento de hablar precisamente de Andrés Guardado, porque se había dicho, se rumoraba que el partido México contra Estados Unidos, que va a estar, va a ser en el Acron precisamente en octubre, iba a ser un homenaje a Chicharito. Y justamente nuestro jefe, Alex Gómez, dijo, antes que nadie, que también iba a ser, o que iba a ser un homenaje más bien a Andrés Guardado, el Principito, jugador que lleva 179 juegos con la selección mexicana, que es bastantito, 5 mundiales a partir del de Alemania, y pues ahora lo van a homenajear en el estadio antes que se le llamaba el Omnicaucho, ahora el Acron. Un cuervo, ¿cómo ves? No, pues, raro, ¿no? Ese sí fue un atolazo con el dedo, el de... O sea, Chicharito, o sea, sí se le puede homenajear. El Chicharito y el de Guardado. ¿No consideran que Guardado merece un homenaje en la selección mexicana? Sí, para mí sí, para mí sí. Es una de las grandes figuras que ha tenido la selección mexicana. Claro. Creo que pocas personas se han mantenido tanto tiempo en Europa como Andrés Guardado en el alto nivel, porque estuvo en Alemania, estuvo en España, también se aventó un tiempo en la segunda... O sea, a ver, yo no entendería si fuera en el Jalisco, porque salió del Atlas. Del Atlas, ajá. Bueno, pero porque no hay partidos de la selección mexicana en el Jalisco, por eso es que lo tienen que hacer en el Acron. Ahora, si estuvieran jugando en León, no, tal vez, pero en el Acron, como, o sea, ¿por qué...? Aprovechando. En todo caso, en el Azteca, pues sería... Pero ahorita en el Azteca lo están remodelando. Recuerdo todas las opciones que diste son... Aguántate dos añitos y medio ya después del Mundial. No, a ver, Guardado ya no aguanta ni seis meses más como jugador. Pues el caso es homenajearlo antes de que se retire de manera oficial como jugador. Lo puedes... ¿Cuándo llegó el homenaje para Cuauhtémoc Blanco? Es justo lo que les iba a preguntar. O sea, ¿pero a quién está? ¿Por qué tiene que ser como jugador? ¿Cómo hicieron el gobernador? ¿Qué mejor homenaje? A Cuauhtémoc Blanco le faltó el homenaje con el América, pero no es que a Guardado le están haciendo un homenaje de Atlas o de León. No, se le hacía un homenaje de Cuauhtémoc. Sí, pero no como tendría que haber sido. Ah, pues sí, el estadio estaba lleno y casi mete un golazo. No, no estaba lleno, estaba... Para ti fue... No, es cierto, yo fui a ese estadio, estaba prácticamente a ese partido. Lo que están haciendo ahorita es un homenaje de lo que ha hecho en la selección. Es el jugador que más partidos tiene con la selección. Igual que Chicharito es el más goleador con la selección, pues está bien que los... dos por uno, ¿no? Sí. Dos por uno el homenaje, está bien. A ver, lo de Guardado justo, como diría el profe Chirinos, ya no le queda mucho tiempo a Andrés Guardado como profesional, ¿estamos de acuerdo? Ah, qué bueno que dijiste como profesional. Dije, qué maldito eres. Como profesional. Entonces, es ahora por esta transición que también explicaba Alejandro Gómez. La intención es que Andrés Guardado se incorpore ya al cuerpo técnico de la selección mexicana. ¿Y cuál es la única ventana disponible para que esto pase una fiesta mexicana, más allá de que se juegan partidos contra Nueva Zelanda en Estados Unidos y vendrá la fecha FIFA con todos esos partidos? Pues es en Guadalajara, es ese estadio que ya se confirmó va a estar lleno. Es un estadio que tiene estas ganas de ver a la selección mexicana porque hace mucho que no había un partido en Guadalajara de la selección. Y Andrés Guardado, sea en México, sea en la Ciudad de México, sea en Toluca, sea en Guadalajara, sea en Monterrey, es un personaje muy querido por todo lo que terminó haciendo con la selección. Y que termine ya este ciclo de jugador querido, ¿no? Porque ahora que se integre, si es que se integra al cuerpo técnico de la selección mexicana y le sigue yendo como les va, pues ahora ya no va a ser querido, ahora ya va del otro lado a odiado. Claro. ¿O no, Mielba? La verdad es que no entiendo a cuántos jugadores se les ha hecho homenaje en la selección mexicana, la verdad no lo entiendo. A mí se me hace como muy chafa, pero cada quien. Si no lo hicieron a Hugo. Sí, o sea, la verdad es que no entiendo por qué. O Hugo no ha de haber querido, seguramente. Más bien deberían de hacer como un homenaje. ¿Cuáles han sido los homenajes de selección antes? A Cuauhtémoc se le hicieron. A Cuauhtémoc. Antes del Mundial de Brasil 2014 fue el partido de despedida contra Israel. Ah, sí, sí. De hecho, regalaron pelonas, digamosla así. Ah, caray. O sea, de Cuauhtémoc Blanco, justo porque ya no tenía cabello. No, de Cuauhtémoc Blanco. Ya te regalo una. Traté de buscar alguna otra palabra, no la puedo encontrar. No nos dijeron. Eran con una especie de, no era máscara, sino era solo la parte prostética de arriba. Cuauhtémoc ya estaba pelón en aquel entonces. Y regalaron en el Estadio Azteca eso. Jugó, creo que unos 20 minutos. O sea, regalaron la parte de la cabeza de arriba. Exactamente. Y Cuauhtémoc jugó, creo que nada más, parte del primer tiempo. Le aplaudieron, estaba Miguel Herrera como técnico. Y terminó siendo su homenaje en la selección mexicana. ¿Qué tendrían que dar ahorita en el Acron para el homenaje de Conguerado? Pues unos chinos, ¿no? Pero ya ni tanto, ¿no? Ya también se le fue la gente del Estadio en el Guardado. Ya sabemos si es el Principito, si es Ochoa o si es Beas. Ya no se sabe. Ya no se sabe si dan chinos. ¿Tú qué piensas, Elvita? No, pues es que no sé. Ojalá es... ¿Tú prefieres que den chinos o pelonas? Ay, no sé. No sé, depende de la necesidad de cada quien. Ay, yo iba a decir una vulgarita. ¿Cómo? ¿Una china o una pelona? ¿Depende de la necesidad? Ya, perdón. No, 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 ahí se muera. Ah, pues... Cuerva lo que sea, porque ahorita sí anda mendigando. Sí, ahorita. Lo que caiga es vuestro, hermano. No, pero... Digo, a ver, yo creo que deberían dar una peluca como la que tiene Beas, ¿no? Con alopecia. Sí, sí, sí. En el caso de Andrés Guardado. Puede ser, porque ya no está tan tupido, ¿no? Ese chino ya... Ya también se le fue la gente del estadio a mi guardado cuando parecía imposible. ¿Eh? Así que no te confíes, güey. Pues ahí está, estén pendientes de este próximo partido de la selección mexicana, donde se homenajeará... Bien. A Guacate. Se lo homenajeará a Andrés Guardado. Y ahora vamos a ir precisamente a hablar de la selección, pero con Luis Castillo, ¿qué anda ya haciendo el shopping en el arroz, en el Target y todo eso? Así que, Miguel Ángel Luis Castillo, te extrañamos. Dinos, por favor, ¿qué tienes? A mí me anda evitando a la migra. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a Toleros. Aquí estamos ya en Pasadena, California, en el hotel de la selección mexicana. Ya ha llegado esta tarde, noche. Hay que recordar que es una hora menos que la Ciudad de México. Llegó después de un vuelo de tres horas. Y aquí estamos muy al pendiente. Vean ustedes. Ahí está. Parte de donde se va a quedar la selección mexicana de fútbol. Por supuesto que hay muchas dudas. Hay muchas interrogantes. ¿Qué va a pasar con esta selección mexicana pasado mañana cuando enfrente a Nueva Zelanda, en el Betusto Rose Bowl, aquí en Pasadena, California? ¿Será que dé un golpe de autoridad Javier Aguirre? ¿Será que realmente va a mostrar otra cara con la misma base de seleccionados mexicanos? Así que estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda mañana, conferencia de prensa. Iba a decir conferencia de guerra, pero no. Debe ser de prensa. Hay que sacar la bandera blanca con Javier Aguirre. ¿Qué nos va a decir? ¿Hacia dónde va a ir su discurso? ¿Va a llegar igual de dicharachero que cuando dirigía al Mallorca? ¿Va a llegar serio con el rostro fruncido? ¿Estará disfrutando o no con la selección mexicana? Ya lo veremos mañana. Todas las poses, todas las voces, todas las frases de Javier Aguirre. Ahí está. Ahí está el tema. ¿Es feliz dirigiendo a la selección mexicana de fútbol? ¿O era más feliz dirigiendo a un equipo como el Mallorca? Eso, tal vez, se lo preguntemos mañana. Tal vez, sí, tal vez, si nos dejan. Porque levantaremos la mano y esperaremos que nos den la palabra. Así que, atoleros, aquí estamos en Pasadena, California. Ya mañana, con todo lo que suceda, con la llegada, que ya está acá. Ya duerme acá, en Pasadena, California, la selección mexicana de fútbol. Un abrazo. Pásenla bien. Muchísimas gracias, Luis Castillo. Te extrañamos aquí, ese porte, ¿no? Sí. Con trajeado. Los lunes vienen muy trajeados. El bigote. Si Luis Castillo se retirara, el homenaje sería con los bigotes, ¿no? Ah, claro. Al estilo Camilo, ¿no? Exactamente. ¿Quién se lo copió a quién? ¿Camilo a... Sí, Camilo a Luis Castillo. Luis Castillo es más grande, así que, sí. ¿Te consta que es más grande? Eso me dijo Astro, entonces. La fácil, ¿no? Ahí sí, la fácil. Bueno, recuerden a la gente que nos está viendo que nos pueden comentar y escribir aquí. Van a estar apareciendo sus comentarios. Y ahora es momento de hablar de otro jugador de la selección mexicana, que es César Montes. César Montes, que tiene casi casi la maldición, descendió con el Almería, pero ahora suena... Descendió con el Español. Con el Español. Descendió con el Almería. Con el Almería, este... Y bueno, ahora suena que va a migrar precisamente a Rusia, al Locomotovic de Rusia. Ahí va a ser donde llegaría César. ¿Locomotiv, no? ¿Locomotiv? No, es que ella lo pronunció en ruso. Sí, exacto. Es que yo soy rusa. Era la pronunciación original, pero cállate. A ver, aquí está cómo se ha depreciado el valor de César Montes, Elvita. ¿Como coche recién salido de agencia o peor, mira? Sí, es lo que estamos viendo. El valor actual de tres millones de euros perdió cinco millones en los últimos tres años. Cuando llegó al Español, valía ocho millones de euros. Fue uno de los fichajes más caros en la historia de la Almería. Cuando pasa del Español, por la presión que ejerce justo César Montes a los dirigentes de este equipo de Barcelona, no quería quedarse en segunda división y provoca que lo vendan a la Almería. La Almería desembolsó muchos millones de... Catorce millones. Catorce millones por él. Y pues no les terminó saliendo el negocio. Seis meses después terminó descendiendo. Descendieron la temporada pasada. Sí, y ahora tiene que buscar esta alternativa en Rusia, pero no porque él quisiera irse a Rusia, sino porque no podían tener este sueldo tan alto que tiene César Montes también en la segunda división española. No podía costearlo en la Almería y es por eso que ellos estaban buscando la salida del defensa mexicano. A ver, ahora, dicen que se iría por ocho millones de euros por cuatro temporadas. Ese sería el valor de César Montes precisamente como compra definitiva a Rusia y se uniría precisamente a otro mexicano, no en el mismo equipo, pero con Luis Chávez, que precisamente fue muy criticado porque se fue al Dínamo de Moscú y bla, bla, bla. Pero ya habrían dos mexicanos en la liga rusa. ¿Será que con este traspaso a un equipo de primera división, César Montes tiene más reflectores y más oportunidades para estar en la selección mexicana? No, y menos Rusia. La selección mexicana seguirá estando, ¿no? Estando en Rusia, estando en España, en la segunda. Pero más reflectores, no, el tema es que a donde quiera que vaya tendrá los mismos reflectores. O sea, no existen, nadie en México ve la segunda división española y nadie ve la primera rusa. Estoy teniendo un déjà vu, como que sentí que eso lo dijiste en los informantes. Fíjate. Más o menos. Fíjate, fíjate. Estamos muy conectados. Ya reciclando comentarios. El problema es ¿hace cuánto lo dije? Ya pasaron seis. Ya pasaron seis horas. Seis horas. Buena o mala decisión de César Montes irse a Rusia en caso de que se concrete. Pues yo creo que donde juegue es mejor. O sea, obviamente aquí estaba además siendo banca, no lo pelaban ni nada. Entonces, estar jugando, tener ritmo y ganar ese tipo de cualidades, creo que le viene bien. Ya si le alcanza o no para la selección, pues ya veremos. Porque ya de verdad la playera también ha sido muy barata para mucha gente. Pero el nivel Jimmy de César Montes obviamente ha ido un poco hacia la baja. ¿Tiene que ver directamente como con los equipos con los que ha estado? ¿O es simplemente que él está bajando de nivel? Porque no es el mismo. Porque está creciendo el muchacho. Y está muy. Yo creo que ha sido un conjunto de malas decisiones para César Montes. Porque se ha aferrado a ese sueño europeo. Pero a la hora de pasar de Monterrey al fútbol europeo no tuvo la mejor elección que fue el español. Ya era un equipo que venía con muchos problemas. ¿Pero por quién no? Con cambio de dueños. Porque no le estaban invirtiendo mucho dinero a este equipo. Y que estaba destinado a irse a la segunda división española en cualquier momento. César no lo vio así, su representante tampoco. Y terminó ocurriendo que en la primera temporada descendieron. Y se va a la Almería pero se aferra a este sueño español para quedarse en la liga. Pero con el peor equipo de la liga en aquel entonces. Cuando ficha a César Montes por la Almería. Ya era un equipo que tenía una diferencia de más de 8 o 10 puntos respecto al penúltimo lugar. Ah ya, de Melo Ochoa no, amigo. No, exactamente, está replicando eso pero ¿cuál es la diferencia? Que él es mucho más joven. Que César Montes es más joven. O sea, está diciendo que los mexicanos descienden equipos. No, pero se aferró a no regresar a México. Sí. Hoy no creen que sería mejor opción. Pero está bien que no regrese a México. Hoy no creen que es mejor opción a América le ofrecía hace 6 meses llegar a César Montes y con una buena oferta económica. No era mejor que estuviera jugando en América a que esté en la liga rusa donde nadie lo va a ver. Pero es que no creen que a nivel formativo le beneficie y le suma más a un jugador aunque sea estar en la liga rusa. No, eso es una mentira. Porque nosotros queje y queje de que no hay jugadores en Europa, no hay jugadores en el extranjero. Y al final cuando se van, yo recuerdo lo de Luis Chávez, que todo mundo de verdad lo apedreó y le dijeron que mediocre. ¿Y qué ha pasado con Luis Chávez, Pabues? ¿Nadie lo ve? ¿A la liga rusa? Nadie sabe dónde juega o cómo juega Luis Chávez aquí en México. Nadie lo ve, pero quizá a nivel fútbolístico. Y en Europa no hay mercado para que se vaya a una mejor liga Luis Chávez. Con todo y que tuvo una temporada regular. Yo creo que ahí se aprenden cosas diferentes a nivel formativo y son cosas que simplemente el salir de tu zona de confort te hacen crecer como persona. O sea, la gente que ha podido viajar a un intercambio, ni siquiera siendo futbolistas, o sea, una persona que ha tenido la oportunidad de estar un mes en otro país y arreglarse las olas, regresa diferente porque te enfrentas con muchas cosas. Ahora, a nivel futbolístico también es un madrazo para los jugadores. Yo he escuchado de voces de jugadores, ahí no hay quien te limpie tus tenisitos, ahí no hay quien no sé qué en Europa, o sea, ni siquiera en Rusia. En Europa, o sea, en los equipos de España, de donde ustedes quieran, de Polonia, donde sea, hay ese tipo de cosas formativas que aquí al jugador mexicano le dan todo así. O sea, llegan y toma tus zapatitos, mijito, ¿quieres que te ponga tus calcetas? O sea, esas pequeñas cosas te ayudan. César ya no está en etapa formativa, ya tiene más de 26 años. No, pero a ver, pero César Montes, ¿cuánto batalló para ir al fútbol europeo? Muchísimo, para salir de Monterrey tuvo que batallar demasiado, prácticamente rogar al equipo que lo dejara ir. Y él mismo lo ha dicho, yo batallé mucho para salir, no voy a regresar a la primera o a la segunda de cambio, que tenga la oportunidad de volver al fútbol mexicano, ¿no? Pero si ya tuviste una experiencia en el español, donde te fue mal, ya tuviste una experiencia en el Almería, donde te fue mal, no pudiste consolidarte en el fútbol europeo, de ir a Rusia a regresarte a la América, mil veces mejor regresar a la América, donde vas a jugar, donde te va a ver Javier Aguirre, donde vas a tener reflectores y exigencias. Bueno, Javier Aguirre sí tiene como ver a César Montes jugando en el fútbol ruso, ¿eh? Claro, porque trae su app esa pirata, ¿no? Se la recomendó Cuervo. Se la vendió Cuervo. Porque se la vendiste tú. Pero a lo que voy es, creo que está arriesgando de más el siguiente paso en su carrera, porque ya te vinculas cuatro años con un equipo ruso. Pero. No estás compitiendo. Tú crees que lo me voy a hacer como Marcelo Flores. No estás compitiendo en la Champions. Ya es de Jaime. Ya, ya, bien chavito y se vino para el capo de una. Marcelo Flores, ¿dónde recibió una mejor oportunidad en la selección? Estando en Europa, donde no jugaba, o en Tigres, donde se consolidió ya como titular y donde Javier Aguirre ya lo incluyó para ser parte de este proceso rumbo al dos mil veintiséis. A veces satanizamos mucho el que termine regresando el futbolista mexicano a Europa. Y está bien. A veces, por ejemplo, que la verdad, pues sí tuvo un despegón ahí, otra vez, ¿no? De no jugar nada en Europa, llegar a Tigres, todo el mundo nos burlábamos del factor y todo, que le dicen factor por otra cosa, no es porque es la de... A ver, cuéntanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, cuéntanos, ya podemos decir vulgaridades. No, pero no es por eso. Bueno, a mí lo que me dijeron, se comenta por ahí, es que realmente Martinoli lo dijo porque siempre decían que, oh, no, este jugador es buenísimo, es el factor de la fregada y que realmente no hacía nada. Ahora puede ser que ya esté mejor. Así es, factor. Pero la gente de Televisa piensa que le dicen factor porque es lo máximo y es al contrario. Era por una burla. Justamente, Martinoli lo dijo. O sea, ironía. Sí, exacto, era una ironía y, bueno, pues ya se le quedó el factor. Pero entonces, ¿en qué lado vamos a ponernos? O sea, en el lado de, sí que se ven jugadores, aunque sea equipos de medio pelo, aunque sea equipos de Rusia, aunque sea equipos de tal, pero que salgan, o en el discurso de, ah, pues que se queden en el América y en Tigres, que son... Yo siento que hay que saber arriesgar. O sea, claro que el futbolista americano tiene que arriesgar para poder irse a Europa, pero que estas balas sean mucho más enfocadas hacia dónde tienen que ir. El fútbol ruso hoy está muerto. El fútbol ruso no juega competencias importantes, no juega la Champions, no juega la Europa League, no juega la Conference League. Y todo lo demás que juega es la no política, por cuestiones políticas, ¿no? Porque no tenga nivel. Sí, pues me estás escuchando, ¿no? El otro. Defiéndete, Cuervi. No, me gustó su chiste, estuvo bueno. Pero al final creo que no le va a servir de nada a la carrera deportiva de César Montes y van a ser uno, dos o tres años perdidos y va a terminar regresando a México. Vas a ver que después de Rusia va a terminar regresando a México, a Tigres, a Monterrey, a la América o a Cruz Azul. Probablemente, probablemente, pero eso es un... Ya hablando ruso, eso es un plus. ¿Quién te enseña a hablar ruso aquí en América? Y que pase dos años en Rusia, va a vivir bien, va a comer bien el perro. Eso estás completamente seguro. Pero a ver, por ejemplo, lo de Johan Vásquez, también tuvo dos descensos en Italia y hoy está consolidado. Sí, pero en una mejor liga. Se mantuvo en la Serie A. Sí, sí, pero igual César tiene dos descensos en España. Y el tema es que acá es un poquito distinto, ¿no? Porque él cambia de equipo el primer año y ese equipo desciende otra vez. Y cuando cambia de equipo... Solo lo prestan. Johan fue prestado, entonces regresó al Génova cuando regresaron ellos también. Sí, llegó al Génova y desciende. Pero para mí es una historia similar. Se va al Cremonese y desciende, pero el Génova asciende ese mismo año. Ahí tiene la cata, ¿no? Entonces se termina quedando... Habría que ver por qué no le alcanzó a Johan para que un equipo de primera en España dijera, yo lo quiero aunque sea prestado. Y es que eso también debemos de admitir como mexicanos. Si tenemos equipo, perdón, jugadores, que solo les alcanza quizá para llegar a un equipo de Rusia o para llegar a un equipo de media tabla para abajo de una liga española o de lo que sea, pues es lo que... de la Eredivicia, por ejemplo, es lo que hay. El caso es que se vayan, es lo que considero. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Tole con el dedo. Soraya Jiménez es una alterista extraordinaria. La primera mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Soraya Jiménez se vuelve parte de los atletas más representativos de la delegación. Y para mí eso simplemente no era nuevo y se lo había ganado, porque aparte rompe un paradigma. Levanta y aguanta los tres segundos y todo, y deja caer la barra y brinca. Pues bueno, y en ese momento yo estaba narrando lo que me salió en ese momento. Y Soraya lo tiene, Soraya levanta la barra, esto es la locura aquí en cine. Todos pujamos. O sea, yo impresionante, yo me acuerdo de cómo se escuchó así todo el mundo, ¿sabes? Y cuando lo levanta se queda y se oye el pitido ahí, el del ok de levantamiento. Todos gritamos, o sea, fue un grito increíble. Yo estaba en cine y todavía me acuerdo una lucha que llegó a su final. No se pierdan a la bio este documental que tendrá varios capítulos, obviamente a través de YouTube de Record Plus. Para que lo vean, Soraya ya está disponible el capítulo 1 y el próximo lunes el capítulo 2. Y ahora sí, la carita así de sorprendida, porque ya dieron a conocer a los nominados del Balón de Oro. ¿Y qué creen? Llegó el momento que nadie quería que llegara y es que ni Messi ni Cristiano Ronaldo, obviamente. Ay, ya chole ya. Por lo que ya sabemos. También ya estuvo. Pues ya tuvieron muchos años de supremacía. Leo Messi no estuvo en 2022, Cristiano no estuvo en 2023. Y ahora los nominados son Erling Haaland con 24 años, también Nico Williams. Y tenis de jarritos que le regalaron. Este, con 22 años, o sea, el ver las edades ahí, el más grande de Toni Kroos, precisamente de 24 años. Y el más grande en general de los que están ahí, el más fregón. Ah, yo dije, ah, caray, ¿qué le sabes? ¿Qué le sabes? Más fregón. ¿Regresaron los gemidos? También, también puede ser. Oye, ahí ya encara Jimmy, Jimmy, es el que dijo que era fan de tus gemidos. ¿Verdad que sí? Sí, y de tu actuación y de todo, pero yo soy fan de ti desde siempre. Ay, yo te quiero. Yud Bellingham, con solo 21 años. O sea, 500 jugadores. Ah, Yud Bellingham, Rubén Díaz, Phil Foden, Federico Valverde y el Dibu Martínez. Ah, Dibu. Ay. ¿Qué es lo que, qué es lo que termina sorprendiendo? Es muy malo. Bueno, está ese cinco de seis. Falta otro, ¿no? La Milla Mal, Bukayo Saka. Está Shaka en Galagoglu y William Salivada del Arsenal, justamente. Mi Bukayo. ¿Cuántos son, 28 o qué? Son 30. Pero había Mbappé, Lautaro, está Lukman, está Antonio Rudiger y Alex Grimaldo del Bayer Leverkusen. ¿Había existido un jugador más joven que la Milla Mal, nominado? Creo que no. Habría que ver, justo porque sí es muy joven después de lo que termina haciendo con el Barça y con la selección española. Y Florian Beards, Martín Odegaard, Martz Hummels, Dani Olmo y Vinny Jr., que todos lo perfilan como el favorito quizá para ganar. Yo pensé que iba a decir que todos le hacen groserías a Vinny porque todo el tiempo está lleno Twitter de que ya le dijeron a Vinny otra vez. ¿Cuál es el gran asunto de esta lista que termina completando Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha y Cole Palmer? Es que no están ya ni Messi, ni Cristiano, ni tampoco Neymar Jr., ¿no? Que habían sido recurrentes en esta lista. Neymar estuvo lesionado todo el año, pero yo sí creo injusto que no estén ni Cristiano ni Messi en esta lista de los mejores del mundo. ¿Es en serio? Cristiano Ronaldo acaba de llegar a 900 goles en este día como profesional. Y eso lo convierte hoy en día en uno de los 30 mejores del mundo. Una marca que ningún otro futbolista había alcanzado. Pero eso es de su carrera. Y creo que ya es momento de decirle, siéntese, señor. El máximo goleador del mundo en esta temporada también. Nadie metió más goles que Cristiano Ronaldo en esta temporada. Pero volvemos a lo mismo de la selección para mi gusto. Hay un cambio generacional. Sí, no, no, no. De la selección en cuanto a que en este momento no puede ser el mejor jugador del mundo. No, 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 no para ganar el balón de oro, pero sí para estar en la lista. Sí, no lo sé. Y jugando en Arabia. Es como lo mismo de la selección, o sea, que quieren homenajear a alguien. No, queremos jugar bien a la selección, queremos jugar bonito fútbol. O sea, no, no estar haciendo homenaje. O sea, hoy tú ves más justo que esté Florian Beertz o Grimaldo. Claro que sí. Que Cristiano Ronaldo y Messi. Claro que sí. Güey, ganaron la Bundesliga invictos. Pero no son tampoco estas grandes figuras para ser considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. Florian Beertz es la figura del equipo que ganó. No, Florian Beertz, estoy de acuerdo. Grimaldo. También es una de las figuras del equipo. Mejor, más figura que Cristiano Ronaldo y lo que terminó haciendo en este año. Hoy en día yo creo que sí. Sí, es que yo creo que ya es momento de que. Es que jugar en la Bundesliga es distinto que jugar en el. Qué rápido, cómo manchan a los ídolos ustedes. Qué rápido, se olvidan de todo. Es que el balón de oro, el balón de oro considera. Es decir, Cristiano Ronaldo ya, retírate. Pero es que el balón de oro considera un año, del año pasado, el presente. Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador del año. O sea, el balón de oro a la Tota Carvajal, entonces, por los cinco mundiales. No, 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 es como si dijeras, Rafael Nadal, por toda la historia que tiene, necesita ser premiado el mejor jugador de ahorita. No, pero, pero por su historia no lo invitaron a los Juegos Olímpicos si no tenían ranking. Ah, sí, pero por su historia, ¿por qué ha ganado 14 veces Roland Garros? Por eso, por eso, claro que la historia pesa en ese tipo de decisiones. Pero es que el balón de oro pesa lo que es para menjar. Por eso, Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador de todo el año del mundo. Que por su historia que lo inviten a la gala, pero nominado no va a estar. Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador. La casa de los famosos. Y en él Messi fue el ganador de la Copa América y tuvo incidencia también. Para que terminara levantando la Copa América Argentina. Y yo amo cuando Messi está ahí en la lista del balón de oro, pero sí creo que ya es momento de. No estamos hablando de dos personas cualquiera. Ya sientes de señora. Ya, ya tiene muchos. Sí, pero no es el mejor ahorita. No, pero sí está. Sí están, creo yo, todavía entre los mejores 30 futbolistas del mundo. Que les den un premio mejor de. De su carrera. De su trayectoria. De su trayectoria. De los 900 goles que ha metido. Que lo saben gobernadores como el Cuau. Ay, no. Exactamente, pero bueno. Pues ahí está el primer balón de oro. Bueno, los nominados sin Messi y sin Cristiano. En 10 años. Ahora sí, en 10 años, imagínense, es muchísimo tiempo. 10, ¿no? Más, ¿no? Desde el 2003. Según yo es desde el 2003. Sí. Desde el 2003 que no aparece ninguno de los dos. 21. 21. Si las matemáticas. Están cabronas las pinches matemáticas. No, yo me quedé como el meme ese de que te parecen numerosas. Vámonos con este sketch del doctor Fuentes Baños. Creo que nos va a hablar del vasco. Del vasco. Del vasco y sus cagues. A ver. Los saluda su amigo, el doctor Teodoro Fuentes Baños, especialista en temas de la mente humana. Hoy quiero hablarles del hombre del momento, the man in the hour. O sea, para ustedes, los que habla puro tepiteño, el hombre del momento, Javier el Vasco Aguirre. Y hay una particularidad de la que vamos a analizar. Y es que al vasco le gusta el cagón. Le gusta darle un buen cagazón a sus jugadores, a la prensa, incluso a los fotógrafos y hasta a los jardineros. Y es que mientras estaban entrenando allá en el centro de alto rendimiento, se empezaron a funcionar los aspersores y pues eso, mis queridos amigos, pues caga, caga profundo. Javier tiene una pulsión natural al cague, a no tener pelos en la lengua. Bueno, de eso nos podrá contar su mujer. Pero le gusta hablar muy al chile. Bueno, también a los ojos, ¿no? En fin, el vasco es de temperamento fuerte, ¿no? Le gusta cagar a su gente. A mí, en cambio, me gusta un cague, pero un cague en el trono de porcelana, en el reposete del Sinesquinas, en el palco del puño de ligas, en la maca de la boca de la abuela. En fin, me voy porque no me gusta hablar de bulto y como que siento que ya empiezo a tener un llamado, se me empieza a asomar la cola de pitufo. Muchas gracias al doctor Teodoro Fuentes Baños por esto. ¿Te gusta a ti los cagues o no? Sí, 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 pero yo quiero invitar al productor a que nos explique los últimos dos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Palco de puño? No, no, no. ¿Sabes qué? Es el trono de porcelana, el palco del puño de ligas, la maca de la boca de la abuela. Pero esas dos, esas dos, ¿por qué? No, a ver, no sé. ¿No la voy a explicar? No, 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 no. Se lo entiendo, güey. No entiendo. No te voy a educar. Yo tampoco entendí. Lo que no hicieron tus papás. Y soy bienera. Lo que no hizo tu barrio por ti, no lo voy a hacer yo. Solo piensa cómo te da un beso a tu abuelita, güey. ¿Cómo? ¿Así? Así, pero sí vientes. O sea, ¿de chimuelo? ¿Lo estás refiriendo? No, pues tú me preguntas, vamos a. Tiene que decir eso. Ajá, maldita sea. Es una forma elegante. No, pues. Le falla a mi barrio. Y eso que Cuervo es el más barrio, imagínate. Le falla al barrio. Ahora sí es momento de entrar al tema que más les va a gustar a ustedes, ¿no? Porque ya dijimos que a mí sí me gusta mucho el fútbol. También la NFL. Pero arranca la NFL. Al fin, Elvita Jiménez. No, pues ellos dos. Viene disfrazada. A ver, aquí la que sale de NFL es Elva. No, hombre. De Patriot. De Patriot. De hecho, sí, todo. Mis calcetines. Muestra tu avistad. Muestra tu avni. A ver, échale un zoom. A ver si se puede ahí. Ahí está. Ah, mira. Ahí está. Oh. Acá está. Todo de los paydors. Collar de los paydors. Pero los zapatos también, ¿eh? Sí, los tenis. Zapatos, arete. También la tanga, pero la verdad es que traigo ahorita las medias y pues no puedo. Nos dicen en los comentarios. Sí, no, sí les dicen en las enseñanzas. Pero, pero es que... Que si la enseñan también. No, pero es que está bien bonito. También es de los paydors. Ah, también. Obvio, obvio. Sí se ve bien, ¿eh? Pues sí. No, madre. Este video lo va a subir, Jaime, quince mil, quince mil reproducciones. Sí, sí, bien, como decías. Oye, es políticamente incorrecto, pero aquí estamos en ambiente y aquí nadie se ofende. Oye, Elvita, pero ¿cómo le va a ir justo a los paydors de esta temporada? Yo creo que no, pero. Oye, esa cadena es como de reggaetonero. De bling bling. No, pero es que están de súper moda. Yo, de hecho, me encanta desde hace mucho, cuando estaba narrando con Aarón Soriano la CFL, veía que les ponían este collar y yo decía, ¡guau, está increíble! Obviamente de cada equipo. Yo, ¡necesito ese collar! Porque nada más era de un equipo que lo hacía. Y ahora ya está súper de moda. Todo el mundo lo tiene y es increíble y está como, pues, simpático, ¿no? Oye, ¿qué cosa? Aunque está bonito. ¿Está pesado o qué? Pues, un poquito. Este, este es obviamente de espumita, pero este sí pesó un poquito. Pero la neta es que no creo que nos vaya muy bien. La verdad, ojalá, pero realmente es una reconstrucción que se está haciendo en el equipo. Y tenemos un coreback. Que ya se tardaron en esa reconstrucción ya. Sí, pero todo fue por el cambio de Bill Belichick, etcétera, etcétera. Y, pues, obviamente tenemos como coreback a, es que no le puedo decir ya, sí. Pero le decíamos Nito Bimbo, ¿ok? Entonces, yo sí, ¿ok? Eso tampoco, eso tampoco podías decirlo. Tampoco podías decirlo. Tampoco es políticamente correcto. Pero, ¿quién es? ¿Yacobi Brissett? ¿Yacobi Brissett? Pero sí, la línea ofensiva. Si juega Survivor es el mejor pick, el de los Bengals en esta semana. No lo creo tampoco. Sí, sí. Qué ridículo. Son favoritos por ocho puntos. Pero también los odias. Yo a los Seahawks. A los Seahawks. Que van contra Denver. Por eso. También es buen pick de Survivor, porque va contra un... Y por eso los odias. No, ¿por qué? ¿Por el Super Bowl? Sí, claro. No. Ah, bueno, entonces, ¿por qué? Me caen bien los Patriots. Ah, bueno. ¿Y tú, mi Jimmy? Yo a la América. No, del NFL. Del NFL, Jimmy. Yo voy con los Chiefs. Con los Chiefs. Sí. Que precisamente están jugando todavía. Con la paz, con la paz, sí. Contra los... No, es que se están jugando. No sabemos cuánto van. No, no, no. No es que no lo chequemos. Más bien. No queremos los Jules. Es que no lo estamos checando. No les vamos a spoilear. No es que lo hayamos grabado este programa en la tarde. Ajá, las Águilas contra los Packers. También. Ese va a hacer mañana. Es el primer juego en Brasil. En Brasil. Y además está padrísimo que hay una cosa ahí de los Corinthians, ¿no? De que ellos, obviamente porque su rival es el Palmeiras, es su archirrival, ellos visten de verde. Entonces, se supone, es una regla no escrita, pero que en Corinthians no pueden vestirse nadie de verde, porque tienen que ir con el color del local. Y ahora, pues, los dos equipos, tanto Eagles como Green Bay, son verdes. Verdes. Pero, como dijeron, a ver, no nos dijo nada la Liga de Brasil, ni mucho menos, pero nosotros sabemos un poco de historia y los Eagles, que van a ser de local, van a fungir ahí de local, van a estar de blanco en lugar de verde. Y eso se me hace muy padre. ¿Y qué color va a utilizar Green Bay? Se supone que el verde. Ellos sí van a utilizar. Al final, la responsabilidad recae en el local. En el local. Exacto. Y por eso es que terminan haciendo. Pero está bonito, porque, pues, eso quiere decir que la NFL de verdad quiere, como, apropiarse de todo el mundo para, y ser como, pues, buena onda. Y en una tierra tan futbolera como Brasil, claro que el vincularlo de esta manera con aficionados que no están tan familiarizados con la NFL está súper padre. Es como aquí cuando vinieron Dania Mendola, Edelman, y que se vistieron de luchadores, y fueron a las pirámides, y como que todo este tipo, o también Andy Reid, hablando de los tacos y todo esto, yo creo que lo sabe hacer muy bien la NFL. Para mí es NFL igual a mercadotecnia. Sabe perfectamente hacer show. Es un negocio. Sí. 100%. Es increíble. Buenos partidos, la verdad, en esta fecha uno. No sé qué nadie me preguntó, pero mis Chargers van contra los Raiders. Seguramente vamos a perder, porque es un equipo muy perdónico. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Los Raiders también están. Ay, es que mis Chargers de verdad son como cruzaciones. Es divisional. Esos van ganando y les voltean el resultado a los Chargers malísimos. Arriba, ¿quién va a ser campeón? ¿Quién va al Super Bowl? Bueno, creo que ahí es donde menos riesgo hay, justo, ¿no? En el tema de quién va a ser campeón este año de la NFL. Yo no creo que repita Kansas. Yo espero que no. Los Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes. A mí me encantaría que ya lo hicieran los Niners. A mí me gusta muchísimo ese equipo. Lo único que no me gusta es el head coach, Shanahan, que se me hace nefasto. Ha perdido tres Super Bowls. Entonces, la verdad. Yo voy a arriesgar un poco y voy a decir que los Detroit Lions van a ser campeones. Ojalá. Del Super Bowl este año. Pero te estás arriesgándose. Animaron mucho. Yo creo que está muy complicado. Más allá de que tuvieron una muy buena temporada pasada. Bueno, a ver. Es un riesgo. Pero está espectacular. Entre comillas, porque en los play-offs eso es seguro que van a estar y van a ser uno de los equipos contendientes, me parece, ¿no? Y el año pasado se quedaron muy cerca. Debieron haber jugado el Super Bowl. Yo sí me voy con los Chiefs. Esa dinastía va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Es que no es la fácil, es la más segura. Hoy, si le queremos meter algo, es más fácil meterle a los Chiefs que a cualquier otra. Y en este momento estamos viendo la época de los Kansas City Chiefs. En algún momento fue la de los Steelers, en algún momento la de los Patriots, hace en los noventas los de los Cowboys. No, no, los Cowboys. Sí, no. No, pero realmente, por ejemplo, los Chiefs tienen a tres anclas muy importantes. O sea, evidentemente Patrick Mahomes, Chris Jones, que se me hace espectacular. Taylor Swift, ¿no? Taylor Swift. No, Andy Reid, pero también puede ser Kelsey, aunque ya está grandecito, 35 años creo que va a tener en esta temporada, pero aún así sigue siendo espectacular cuando se conecta mucho con Mahomes. Entonces, creo que va a estar bien y la defensiva mejoró muchísimo con España. No sé. Sí, a ver, si los Chiefs fueron campeones el año pasado, fue gracias a la defensa. Eso es un hecho, porque la ofensiva durante todo el año no funcionó y no terminó de funcionar. Era solamente Travis Kelsey, sobre el final del año también vino la erupción de un receptor novato como Rasheed Rice y eso les ayudó, pero la defensa de Steve Españolo es la gran clave y también que no se fuera a ser head coach en otro lado también, que se quedó en el equipo, eso es importante. Y ahora, yo sí creo que son el gran favorito porque la defensa sigue siendo muy buena y en la ofensiva, ya con un segundo año de Rasheed Rice, tomaron en primera ronda al receptor más rápido en la historia de la liga o al jugador más rápido en la historia de la liga como lo es Xavier Worthy. Y con lo que todavía te puede aportar Travis Kelsey, me parece que sin duda. Y que el mejor coreador que hay en la liga, sí es Mahomes, o sea, pase lo que pase, sigue siendo este señor. Con todas las armas que tiene. Y Andy Reid, pues es un ofensivo, un head coach ofensivo espléndido. Espectacular, sí, incluso ya te dijeron que Taylor Swift está diseñando jugadas, así que a ver. Ahí aparece. No es tan, a ver, hacer una jugada o dos no es tan complicado. Hasta Cuervo hace un. Hacer un playbook completo ya requiere, pero una o dos puedes meterle tantita imaginación Muchos estadounidenses tienen como todo este know-how del fútbol americano porque es su deporte y saben y le entienden. No, pero como dice Elba, marketing. Marketing 100%, claro. Recuerden que en Récords Plus precisamente ya se estrenó el programa Reversible que es enfocado solamente a la NFL. Si ustedes son fanáticos del emparrillado lo pueden estar viendo lunes y viernes a las 12 del día a partir de la siguiente semana. El estreno fue precisamente hoy, así que estén muy pendientes. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Te estamos dando hoy mucho, mucho este gusto. Hoy es la consentida. Eres la consentida del programa del día de hoy. Bien, Elvita, porque además te esforzaste mucho en tu ojo. A Jimmy le gusta el chayo, no le gusta el tedis. Esto, porque trae hasta el arete y todo, Elvita. No, el arete. Digo, el arete. Vamos a hablar del US Open, Elvita. Sí, vámonos con el US Open, Elvita. No, pero yo, ¿por qué? No, no, no. Ustedes, ustedes. La experta en el US Open. Ahí tenemos a Draper. Ayer, qué sorpresa fue la de Jack Draper, ¿no? Venciendo en sets corridos a Alex de Minor en tres sets. No recuerdo ahorita lo... No sé si sea sorpresa. Es que Alex no es una realidad. Sí, es como cero contundente. O sea, bueno, es inconsistente. Y más porque en Grand Slams no le ha ido nunca bien a Alex de Minor. No, no. Tenemos la referencia por el doble campeonato en México, pero no es una gran figura del tenis australiano. Bueno, es que es top ten. Es top ten, sí. Bueno, no, ahorita consiguió más puntos. Pero nunca ha subido del ocho. Y se va a conciliar todavía más. Sí, no, a mí más bien lo que me pasa con él es que o se lesiona o mentalmente sigue siendo muy débil. Sí. Y obviamente estar en un Grand Slam, que para mi gusto es el más padre. Bueno, o sea, realmente me gusta más Roland Garros, pero es el estadio más grande de tenis, donde tienes mucha presión. Donde van más celebridades. Más celebridades. Todo el mundo te está viendo ahí. No, se me hace como que muchísima presión para Alex de Minor. No sé en dónde van más celebridades, si en el Jaws Open o en... Wimbledon. O en Wimbledon. Wimbledon, puede ser también. Semifinales, es dos norteamericanos, Taylor Fritz contra Tiafoe. Entonces ya aseguran justamente que si haya un... Por fin. Están Odinense regresando a una final. Y el tema... ¿Quién es el favorito? Sinner contra... A mí me gusta Fritz. El favorito es Fritz, pero Tiafoe ha dado buena sorpresa. Nadie esperaba que llegara a semifinales del US Open. Bueno, el año pasado llegó también a instancias definitivas. No, fue hace dos años. Llegó Tiafoe. Cierto. Ahí vino el bajón, por eso es que nadie esperaba justo que Tiafoe regresara a estas instancias. Que también es alguien. Al tibajo. Mentalmente... Inestable. Sí. Pero la gran sorpresa de este torneo es que por primera vez desde también ya hace varios años, no lo va a ganar este torneo ni Novak... Veinte años. Ni Rafa ni Federer, ¿no? Justo tendremos un nuevo campeón del US Open después de más de veinte años. Que está bien, digo. Bueno, o sea... Sí, pero nadie olvida las figuras, ¿no? Es como tú que las desechas y... Bueno, pero el último... Hay nuevas cosas, hay nuevas figuras, hermano. El último es Carlos Agaraz. Y también lo ganó Tim. O sea, a lo que vamos es que realmente que no estén en la final. Sí, claro, en la final. Pero también, o sea, el Tim estuvo con Alexander Sverev, que pobre no se le ha dado. Que era 2-0 arriba en esa final. Sí, además, terrible. Y de las mujeres... Las mujeres hoy son las semifinales y ese puede ser el gran atractivo para los estadounidenses. Porque si llegan, puede ser una final estadounidense en femenil y habrá un estadounidense también. Entonces, tres de los cuatro finalistas podrían ser locales. Ya veíamos lo de... O bueno, mencionábamos lo de Francis Tiafu o de Taylor Fritz. Y hoy en la tarde han jugado ya Emma Navarro y Jessica Pégula. Entonces, habrá que ver cómo fue ahí, ¿no? Que esa también es un volazo. Y no tenemos el resultado porque estamos grabando esto en la tarde. Sí, nos vale tres pesos. Nos vale más. Ay, cállate, cuero. Esa es la verdad. Ya no decidiste, corte. Ella me preguntó, qué chingadas de ella. Yo no pregunté. Sí, 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 soy Mariana Morales. No te pierdas a partir del 5 de septiembre. Todos los lunes y viernes en punto de las 12, Reversible. El programa donde podrás conocer todos los detalles de la mejor liga del mundo, la NFL. En todas las plataformas de Record Plus. Y ahora vamos a hablar del diamante. No, este ha sido un... Del diamante negro. Ah, este güey se teletransporta. No, del diamante negro. De palazuelos. No, del rey de los deportes. Del rey de los deportes. No. ¿No? Ah. Pensé que del rey. De la segunda playera del Barça. Ahorita que están jugando los diablos, ya mañana les hablaremos. Perdón, perdón, es que ya estoy bien ciega. La otra pásenme la escaleta en braille. Jaime, acabo de ver una historia tuya en el Havelu. Sí, pues es que hay que chambear y disfrutar. Ahorita vamos a hablar del base. Ahí está la nueva playera del Barcelona. La neta, está chulísima. Está preciosa, pero sí está muy extraño que el Spotify está más grande que el escudo del Barça. Eso sí está como triste, pero bueno. Pues es que Spotify ha mantenido al Barcelona en los últimos años. O sea, el contrato del estadio es el más importante del Barcelona. Así se llama. Sin Spotify, el Barcelona estaría en una peor crisis todavía. Pues que se lo tatúen, Lewandowski, todos ellos. La playera de los Rolling Stones vendida en veinticuatro horas gracias a Spotify. Sí, claro. Y además estuvo bien que hicieran esta sinergia con Spotify, porque recuerden que sacaron un montón de ediciones de La Rosalía, pero sí de Shakira, pero sí de un montón. O sea, como que Spotify es una marca muy, muy rentable. O sea, que puedes hacer muchas cosas con ella y esta la verdad es que está súper buena. Aquí me gustaría saber, está elegante. ¿Cuánto costaría? Está elegante, pero... Arriba de dos mil quinientos pesos. Más cara que la de León o más barata que la de León? Más cara. La de León tres mil. La de León tres mil. Iba a decir otra cosa, pero no. Te la firmaba guardado. ¿Cómo? Es que ya son caros los Jersey. Pero a ver, una cosa. Si en México son caros, en Europa son más caros todavía. Sí. La marca de la palomita, luego se hace unas cosas como raras. Esa es la verdad. ¿Me puedes decir tú que le vas al Barça? ¿Qué colores son los que están distinguiendo aquí en el Barça? Sí, por eso, pero en esta nueva playera. Ah, pero es que es la alternativa. Es la alternativa. Por ejemplo, el Real Madrid luego es morada o naranja. La gris ahora del Madrid está muy buena. Que tiene florecillas que parece este de narquillo, ¿no? La de florecillas. Que sí dejaron estos fosforescentes del Barcelona, ¿no? Justo en la playera. O sea, tienen esos tonos entre azul y rojo fosforescentes solo en ciertas tonalidades. Es que a ver, la camiseta, el diseño de camiseta del Barcelona, como tiene solamente dos colores. Este no me gusta. Y siempre los viene a la mitad. No, se ve elegante. Es complicado hacer una alternativa intercambiando los colores. O sea, ¿qué caso tendría? Ahí está otra, el jersey de Sextete. Yo tengo ese jersey, fue de mis primeros jerseys del Barça. Este está bonito. Este es el de Samuel Eto'o, ¿no? Sí. Además, la línea vertical, señora bonita, le ayuda a verse más delgada. Eso es cierto. Pero yo creo que son más líneas las que ayudan. Esta es épica, de la de Johan Kay. Muy antigua. Sí, pero es de las clásicas, ¿no? Este... La que terminó cambiando la historia del Barcelona, justamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa me gusta mucho. Ahora, la de... Cuando Ronaldinho precisamente le aplaudió en el Bernabéu. Ahí está. Esa, por ejemplo, no me gusta tanto el diseño, pero es muy épica por el tema de que ese fue el primer año de Ronaldinho en el Barcelona. A mí esta sí me gustó. Siempre son obviamente muy parecidas, ¿no? Con algunos cambios. Esta no me gusta. y esta es la más épica para la afición barcelonista porque es muy significativa por el centenario me quedan con cuellito vas a jugar fútbol o vas a ir a jugar por eso te gusta el cuau sin cuello pero por eso son bonitas a mi se me hacen muy elegantes las que tienen cuellitos las del Cruz Azul que habían sacado con cuellito también son bonitas siento que parecen como de mi rey pero bueno, pónganos ustedes aquí en el comentario tenemos un video extra tenemos un video extra a ver antes de irnos Hesley Rivera medallista de oro ahí está ahí era cuando les decía que nos íbamos a ir al diamante precisamente Hesley Rivera que se lució con esta acrobacia en el primer partido en el primer lanzamiento precisamente del Rangers contra los New York Yankees no, no, me descalabro y ¿un split? no ¿un squat? ¿ustedes sí logran una de esas? ¿un squat? ¿machincuepas o no? no, yo no no, no no podían ni darme vuelta de carro y en el piso menos el split en otro lugar puede ser que sí, ¿no? el split ay, por favor tengo una flexibilidad I'm very bendy pues ahí está es momento ya de irnos gracias Cuerbi gracias, gracias Pau ya te iba a dejar en visto buena noche elvita, muchas gracias buenas noches y gracias a Dios que ya está la mejor liga del mundo al aire mi Jimmy, gracias gracias, gracias a todos los que nos ven en esta noche en vivo aquí a través de Récord exactamente ustedes no se pierdan todo la programación de Récord Plus en vivo nos vemos mañana Récord Plus adiós duérmense ya